Cazar, no estéis, apareced. ¡Vamos, Rodri! ¡Largos, largos, largos! ¡Azules, largos! ¡Rodri! ¡Dos toques! ¡Deja de conducir! ¡Pisuaria, pisuaria! ¡Las marchas! ¡Los toques! ¡Vale! ¡Vale! ¡Halmán! ¡Vale! Estira Mateo, estira Mateo, estira Mateo, no hay de caos. El saltado, el corto. El saltado, el corto, estira Mateo, estira Mateo, estira Mateo, estira Mateo. Estira Mateo, estira Mateo, estira Mateo. Estira Mateo, 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 estira Mate Vuelta. Orienta. No pierda. Eso es. Abasta. Piso área. Piso área. Buena Rulo. Buena Rulo. Buena Rulo. Marcarla bien la línea. 5-4. Marcarla bien. Masculaciones y coberturas. Levantar la cabeza. El cuidado de los sardos. Buena Rulo. Marcarla bien. Marcarla bien. Marcarla bien. Vuelta. Marcarla bien. Máscuna. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 Venga, Mario. ¡No puedo! 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 Lucas, Lucas, piendo. Sal, sal, sal. ¡Voy! Pasamos más bien la marca. ¡Elisa! ¡Gracias, Goc! 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 ¡Otro lado! ¡Oye, Tomás, orden! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Otro lado!